vamos a ver una breve descripción de dos maneras para hacer las tomas en este caso lo vamos a ver con guitarra eléctrica pero digamos es algo que aplica tanto para también el bajo o las voces bueno en cualquier instrumento que vayamos a grabar vamos a ver que hay distintas maneras de capturarlo en el caso de la guitarra eléctrica vamos a ver las dos maneras más utilizadas que es una por línea y la otra a través del equipo bueno en el tema tiempo que vamos a trabajar en este proyecto en este tutorial están grabadas por línea pero igualmente aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se puede trabajar cuando las grabamos con micrófono desde un equipo lo primero bueno es ver el instrumento es la guitarra y la vamos a conectar a través de un cable plug y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.